Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video y como lo están viendo nos encontramos con este Rinscoop que es un script que está funcionando con este exploit de Solara y como pueden ver nos está ayudando a farmear a todos los enemigos eso pues incluye cualquiera de estos y como pueden ver 100% está atrás de él, no se les despega así se empiece a buguear todo 100% está apareciendo y desapareciendo atrás del enemigo tratando de golpearlo y todo esto vean ahí como siempre se mantiene hacia atrás y bueno pocas veces se puede estar esquivando así que bueno gente, quédense para que consigan todo este script que ya saben que lo tienen en los comentarios y bueno gente aquí tenemos el script ya aquí tenemos el Solara, lo ejecutamos y al ejecutar nos va a salir esto y aquí lo único que van a buscar es de Stronger Battlegrounds ustedes le dan aquí en donde dice Run Script y ya les debería estar apareciendo todo esto vean ahí, esperamos un poco que cargue y aquí ya tendríamos las opciones aquí en Stable vamos a tener todo esto activado acostúmrense a esto ustedes para activar ciertas opciones van a tener que activar y desactivar estas dichas funciones y bueno vamos a estar farmeando a estos mains y bueno podemos hacer un montón de cosas por ejemplo aquí tenemos otras opciones como el Rejoin y todo esto podemos hacer Server Hub pero lo que nos viene interesante aquí es lo del farmeo así que nosotros para farmear yo les recomiendo que ustedes activen o bueno aquí como pueden ver utilicen todas las funciones o sea apáguenlas y vuelvanlas a encender y aquí en la parte de Farming o bueno aquí en donde están las habilidades hagan lo mismo para que les vayan funcionando así yo primero las voy a desactivar y vean como cuando activamos el Farming ya se pone a farmear como lo están viendo aquí podemos darle a que utilices todas las habilidades una vez las tenga listas como lo están viendo y aquí nos aparece para farmear a un player específico y así que vean simplemente nos ponemos a farmear nuestro personaje va a estar todo el rato detrás de los enemigos y va a estar sacándole daño todo el rato 100% sin despegarse y como pueden ver ahí poco a poco va a estar bajando la barra de vida eso si le podemos ayudar con los ataques y todo eso pero él lo irá haciendo poco a poco da igual si nos hacen daño no siempre estaremos de todas formas ganando experiencia entonces si ustedes ven que se engancha solo una persona desactivan y vuelven a activar y ya está aunque les recomiendo que se dejen de mover pero vean ahí como incluso con iBot funciona entonces ya que está todo crack en este mes pues seguimos golpeando nosotros con las habilidades que le podemos estar lanzando y ven ahí podemos seguir todo el rato sin ningún problema molestando y molestando por si quieren utilizarlo 100% sin K y obviamente también va a estar funcionando en móviles así que bueno espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!